Buenas noches. ¿Qué se le ofrece a Milce? Vine a averiguar por Jimena y por Norma. Ellas no están aquí, tú más que nadie deberías saberlo. Sí, claro, Norma está viviendo conmigo desde que se fue de la hacienda. ¿Ah, sí? ¿Está contigo? Nosotros no lo sabíamos. ¿Y entonces por qué vine a buscarlas? Tenía la esperanza de que hubieran venido. Ellas están en serios problemas. ¿De qué habla, Milce? Mire, yo no sé si debería contarles. A lo mejor estoy cometiendo una imprudencia, pero yo estoy muy preocupada por ellas. Si algo malo ocurre, debe decirlo, Milce. Hable claramente. ¿Qué sucede? Todo marchaba bien hasta hace unos días. Jimena encontró algo que la hizo sospechar. Y empezó a desconfiar de Juan y de Oscar. Bueno, ¿y qué fue lo que encontró? Unas fotos y unos papeles que ellos escondían en la casa. ¿Y usted sabe qué fotos y qué papeles eran esos? Claro que sí. Norma me tiene mucha confianza. Ella me enseñó las fotos y me contó todo. Díganos todo lo que sabe. No oculte nada. Todo está relacionado con su difunto esposo. Con don Bernardo. Las fotos eran de su amante. Una jovencita llamada Libia. Libia Reyes. ¿Libia Reyes? Sí. Ella era hermana de Juan y de Oscar. No, no. Eso no puede ser posible. ¿El Oscar del Marrano qué asunto es este? Norma y Jimena están convencidas que ellos planearon enamorarlas para vengar lo que pasó con esa muchacha. Al parecer se suicidó. Dios mío, ¿qué es esto? Ya, mamá. Mamá, tranquila. Continúe, milse, por favor. Estaban muy nerviosas. No sabían qué hacer. Jimena llamó a Norma al consultorio esta mañana. Le dijo que ellos planeaban hacerles daño. Y claro está, Norma salió a recogerla, a sacarla de ese lugar. ¿Y lo hizo o no? No lo sé. Pasó el tiempo y no regresaron. Yo llamé a la casa de esos hombres. Hablé con la empleada. Ella me dijo que estaba sola y que el esposo de Jimena estaba en el hospital. Yo me desesperé. Salí a buscarlas. Ellas pueden estar corriendo peligro y yo no me podía quedar cruzada de brazos sin hacer nada. Dios mío. Dios mío, ¿qué está pasando, papá? No entiendo, no entiendo. Yo les puedo terminar de aclarar todo porque es mi obligación. ¿Qué vas a saber tú, Eva? ¿Eh? ¿Qué vas a saber? Mucho más de lo que se imaginan. Pero debo pedirle a la señora que se retire para poder hablar con ustedes. Es importante que me escuchen. Todo lo que dijo doña Emilce es cierto y yo también lo sabía. Sabía de los amores de don Bernardo con esa jovencita Livia Reyes. También que estaba esperando un hijo y que se mató la noche en que vino a esta hacienda. Estaba enterada de todo. ¿Sabías del parentesco de esa muchacha con los reyes? Sí, no lo desconocía. Sí, no lo desconocía. Ellos me lo contaron el día que llegaron a la hacienda. ¿Y los dejaste entrar, Eva, sabiendo eso? ¿Cómo pudiste permitirlo? No solo lo permití, sino que los ayudé a suplantar a los obreros que iban a construir la cabaña. ¿Tienes conciencia de lo que estabas haciendo, Eva? ¿Sabía lo que esos tipos querían de nosotros? Sí, claro. Venían a reclamar. Estaban enfurecidos por la muerte de su hermana. ¿Tú no terminaste con esos miserables para perjudicarnos? Sí, doña Gabriela. Fui cómplice de ello. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Cómo pudiste cometerse mediante infamia? ¡Suéltala, Gabriela, suéltala! ¿Por qué? ¡Ya! Tantos años confiando en ti. Y nos pagas de esta manera. ¡Qué clase de personaje eres, Eva! ¿Tus motivos tendrías, Eva? ¿Por qué no creo que hayas traicionado nuestra confianza para aliarte con nuestros enemigos así? ¿Por qué me hiciste? Por resentimiento con doña Gabriela. Por sus humillaciones. Por el trato que tenía con don Bernardo, con sus hijas y hasta con usted mismo. La odié. La odié no solamente por eso, sino por lo que me obligó a hacer hace 20 años. ¡Cuidado con lo que dices, Eva! Cuando vi a esa pobre muchacha, a Lidia, me acordé de mi hija, porque se parecía mucho. Y creí verla ahí, ofendida y humillada por usted, y no resistí. ¿Tu hija? ¿Cómo así? ¿Pero de qué hija habla? La que tuve que entregarle a doña Gabriela apenas nació. Ella me obligó a hacerlo. Gabriela, calme, se déjela hablar. Nunca la perdoné. Me rebelé. Y quise hacerla pagar como fuera. Por eso me uní a los reyes. Y cuando supe que Lidia se había suicidado, estuve de acuerdo con la venganza. Pero nunca imaginé que trataran de hacerle daño a la señorita Jimena ni a doña Nora. No quería... No quiero que les pase nada más. Lárgate. No quiero tenerte cerca a mí. Lárgate inmediatamente de esta hacienda. No, mamá, no. Debe quedarse ahora, menos que nunca se puede ir porque tiene que responder por sus actos. Vete a tu cuarto, Eva, y enciérrate allí y no salgas. ¡Se va definitivamente! Ni tú ni Zanita mandan en esta casa. Yo tampoco. Pero pienso que es mejor que permanezca cerca para lo que pueda presentarse. No conocemos el alcance de esos miserables. Y si pasa algo, tendrá que declarar lo que acaba de contarnos ahora. Vete para tu cuarto, Eva. Antes de que mi mamá pierda la poca paciencia y tú también. Tengo que no sé qué hacer contigo. Seto. Tengo que no sé qué hacer contigo. Miserable.